Pues muy orgulloso de lo que he logrado, porque hasta que no han pasado un par de horas no me lo creía todavía, pero vamos, que ya es un sueño hecho realidad y estamos celebrando la medalla poco a poco. Oye, ¿qué te están diciendo en tu casa? ¿Qué te han dicho en Fuente Álamo? Que te tienen montado una preparada impresionante. Pues no lo sé exactamente, pero vamos, están todos flipando conmigo, todos mis compañeros, mi gente, mi familia, y están muy orgullosos de mí, sobre yo también con ellos, y quiero llegar allí al pueblo de Cuadre de Reyes y celebrarlo con ellos. ¿Qué recuerdos tienes, Mariano, de ese momento en el que tú llegas y eres el primero? Pues en plan, que fue espectacular, en plan, sabía que podía luchar por una medalla, pero el oro era muy difícil y aunque iba al Lía Mundial del Año, lo he logrado y espero que esto no sea nada más que el principio de alguna que otra más. Ahora vas a ser el rival a batir, ¿cómo se lleva eso? Pues bueno, con presión se puede decir que me mirarán más que otras veces, pero vamos, que no tengo presión ninguna porque iré a disfrutar como hago y seguiré trabajando cada día como siempre estoy haciendo y ya está. Así que los resultados tendrán que salir si no pasa nada. ¿Pero has empezado a asimilar lo que es ser campeón del mundo? Pues sí, de momento lo estoy asimilando, pero vamos, que es un paso bastante gordo, porque no tener nunca casi nada, nada que campeón de España, ahora pasa campeón del mundo en pista cubierta. Pues ahora mismo llegar al pueblo y descansar un poquillo y después empezar otra vez la pretemporada de verano para luchar por estar en el Mundial de Aire Libre o en el Europeo y hacerlo allí lo mejor posible. Bueno, yo siendo tan joven, poder vivir esto para mí ha sido muy especial, ya no solo el hecho de quedar subcampeones del mundo, que es un hito increíble, sino compartirlo con estas cuatro personas que nos han acompañado en este arduo camino, pues ha sido muy especial, lo he disfrutado muchísimo y me llena la ilusión para seguir trabajando junto a estos chicos y seguir mejorando. ¿Y tú, no sé, cómo está tu ánimo por dentro o por fuera? Ya vemos la medalla, pero ahora por dentro, ¿cómo es esa medalla por dentro? Para alguien con poca experiencia en el equipo como yo, vivir esto era impensable antes, sobre todo teniendo en cuenta que vengo de los 60 y de los 100 metros, entonces esta segunda oportunidad que me ha dado el atletismo de vivir dentro de un relevo 4x400 como este, con estos chicos y amigos, es que es impresionante. Ha sido una alegría poder compartir un gran campeonato con ellos y verlo desde fuera ha sido, la verdad que muy orgulloso de haber podido estar y nada, a seguir la misma línea.